El arte de la pintura por medio de tornillos es uno de los más difíciles. Son miles de tornillos y pernos combinados en sintonía óptica. Mohamed Mamoud es un artista egipcio que hace un cuidadoso armado de rompecabezas con clavos y tachuelas para formar una obra maestra. Comenzó con el cuadro del Che Guevara y ha continuado con cientos de retratos dibujados en una computadora. La pintura de Tutankhamun la hice con 4000 tornillos y tardé mucho tiempo. Esta pintura fue difícil porque necesita trabajo de ingeniería. La pinté primero en computadora para obtener algunos ángulos. Luego hice el diseño en la madera blanca y los lugares de los tornillos con sus ángulos. Después apliqué el color con pintura. Publico algunos de mis trabajos en Facebook. Incluso publico los pasos para dibujar, pero algunas personas todavía no lo consiguen hacer. Mohamed espera hacer un día una gran obra maestra para ganar el récord Guinness. Quiere romper la marca actual de 193.000 tornillos con una enorme pintura de 300.000, que ya planea para elaborar. Con información de la oficina en el Cairo, Egipto, Noticias Xinhua.